Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia de retornos del campo dependiendo de la hora que ustedes vean este vídeo queremos saludarlos y queremos pedirles a favor que nos ayuden a compartir este vídeo queremos vender unas nueces que ha recolectado mi abuelita del árbol de nuez que tenemos aquí en la casa las nueces las vamos a vender por costal ¿por qué? porque no queremos exponernos a salir a venderlas a litro por litro en el día de plaza por la situación que estamos viviendo por lo del coronavirus también les pido que se cuiden mucho, cuiden a su familia si ustedes se cuidan van a cuidar a las personas mayores de edad que se encuentran en casa como nuestros abuelitos ¿por qué? porque al momento de cuidarnos de tener higiene, de usar el cubrebocas, de usar el gel antibacterial evitamos ser contagiados por esta grave enfermedad que se llama coronavirus hay que cuidarse mucho familia y si alguien pudiera comprar estas nueces les agradeceríamos mucho dejen su comentario en el vídeo y nosotros nos contactamos con ustedes les enviamos cordiales saludos y disfruten el vídeo, gracias ella es mi abuelita miren ya está bien grande pero eso sí, le gusta trabajar, si a ella no le gusta estar ahí sentada nomás porque dice que se aburre este año se dio muy bien pero pues que triste que ahora que está lo del coronavirus no podemos salir a venderlo y no solo somos nosotros sino creo que toda la gente que se dedica en el campo todas las personas que tienen otros comercios también fueron afectados gravemente por esto del coronavirus pero pues bueno no es un mal que no se pueda solucionar, hay que quedarnos en casa, hay que usar el cubrebocas hay que tener cuidado, lavarse las manos y todo y esperar a que salga la vacuna solamente eso porque pues dios nos mandó esta enfermedad y hay que esperar a que pase todo hay que esperar a que pase todo ah, aquí tenemos un malo, un malo, un malo ah ¡Suscríbete al canal! 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 pero estos son aquí faltaban, ah pero si se ve, ahí se ve, si se ve, este si esta mal, pero todos estos también, este ya lo checamos, si esta bueno, si están buenos, y este es el árbol de nueces, miren, esta bien grande el árbol de nueces, y ahí esta una nuez, si se ve, a ver si la ven ahí, ahí esta una nuez, y ahí arriba hay otra nuez, no cayó, ahorita vamos a buscar otra, este es el árbol de nueces, miren,